¿Cómo están mis queridos estudiantes del Diplomado, Filosofía de la Educación Cristiana? Hoy estamos nuevamente con ustedes para desarrollar nuestra clase de hoy, cuyo título es El Marco Teórico. Es una alegría estar con ustedes ya por quinta vez a través de esta clase virtual y espero que a estas alturas de su investigación hayan logrado ya encontrar sus variables, tener una hipótesis bien definida y sobre todo comencemos ahora en adelante a explorar en función a la clase de hoy qué es el Marco Teórico, para qué nos sirve, por qué hacerlo, cómo hacerlo, ampliarlo, buscar, investigar, tratar de encontrar la mayor información posible, sea en fuentes físicas, bibliográficas o en fuentes virtuales a través del online. Es también posible, es real, es bueno, hay bibliotecas virtuales muy buenas, hay fuentes, direcciones electrónicas, páginas web muy autorizadas, calificadas que nos van a poder servir. Bien, antes de comenzar entonces vamos a ver qué cosa es un Marco Teórico. Miren que es un conjunto de referentes estructurados en un sistema conceptual que posee todo investigador. O sea que tú, al haberte planteado una situación problemática, al encontrar que es necesario investigar, buscar una solución, dar respuesta a alguna pregunta que en su inicio tú tuviste en función a alguna realidad determinada, con una población determinada, observando un fenómeno determinado, y recordemos que fenómeno es algo que no es muy usual en determinado contexto, es algo novedoso, es algo que llama tu atención, te ha capturado, entonces vas a tener que llegar a formularte un Marco Teórico. Todo investigador no puede avanzar en una experiencia de ahondar en los conocimientos sin tener un buen Marco Teórico. Hay que revisar literatura científica para poder adoptar una posición o corriente de opinión científica que le permita sustentar y justificar el problema de investigación. Recuerden que en clases anteriores dijimos que un problema de investigación tiene que tener un tenor, una envergadura, una repercusión, un interés que no solamente se reduzca al estudiante, al investigador, sino que lo que él encuentre a lo largo de su investigación puede ser tan significativo, puede ser tan útil para otras personas en condiciones similares, que amerita que su investigación sea importante. Esta investigación terminará de serlo, completará su importancia si tiene una buena información literaria, si tiene una buena capacidad de argumentar y sustentar lo que ha ido encontrando, lo que ha ido buscando a través de diferentes bibliografías calificadas. Vamos a ver entonces, y estos Power van a quedar con ustedes definitivamente en el aula virtual, y van a encontrar que su tema de investigación va a tener una relación posible, de alguna manera u otra, con otras áreas de estudio. Por ejemplo, profesora, ¿qué debo estudiar? ¿Qué debo ahondar? ¿Qué debo yo buscar? Cuando estoy viendo que mis variables de estudio son agresividad, por un lado, por otro lado son el rendimiento académico, ¿por dónde voy? ¿Dónde busco? ¿Busco en libros de matemática porque estoy hablando de investigación? ¿Busco en libros de estadística porque tengo que empezar a ver los resultados de pronto? ¿A dónde me dirijo? Pues fíjate, nuestro marco teórico siempre se va a amarrar, va a concatenar con otras áreas relacionadas en las ciencias humanas. ¿Como cuáles? La sociología es una que sí o sí vas a tener que ahondar, vas a tener que buscar, revisar, vas a tener que empezar a indagar desde el punto de vista sociológico, ¿Cómo se van a presentar tus variables de estudio? Este tema, este problema que tú has encontrado, ya hemos definido qué son las variables, cuándo se dimensiona, eso fue el tema de estudio en la clase anterior. Entonces tú tienes que ver desde la sociología, cómo se plantea la agresividad. Desde la psicología, cómo se plantea el rendimiento académico. Desde la pedagogía, cómo se plantea el impacto artístico, que es una de las variables que he encontrado con mis estudiantes en la sesión de clase anterior. Y hasta desde la ciencia de la lógica racional. Desde allí, cómo se plantea mi variable de inteligencia emocional, que fue otro tema de estudio que atrajo a uno de mis estudiantes. Y finalmente también podríamos tomarlo desde la antropología. Recordemos que la antropología es la ciencia que estudia el origen del hombre. Su esencia, su constitución, su origen, su por qué existe y hacia dónde va. Entonces, estas son fuentes que sí nos van a servir, sean cuáles sean nuestras variables de estudio. Estén orientadas hacia la iglesia, estén orientadas hacia el colegio, o estén orientadas hacia algún medio social cualquiera. En ese sentido, tú tienes que encontrar, primero, de tus variables de estudio, qué conceptos hay. Mira, esto es muy importante. ¿Por dónde comienzo, profesora? Tenemos la agresividad. Desde la sociología, desde la psicología, desde la lógica. ¿Qué conceptos existen en las diferentes áreas sobre la agresividad? Estoy tomando una variable cualquiera. Desde la sensibilización musical, que es otra variable de estudio que estuvimos conversando en clase. Desde la lógica, desde la sociología, desde la psicología, desde esas áreas, ¿qué es la sensibilización musical? Luego que has conceptualizado desde diferentes áreas, vas a tener que encontrar algunas categorías que la conforman. Y vendrá a tu mente de inmediato el término dimensiones. Pues sí, vas a ir encontrando esas dimensiones en diferentes áreas. Si es que recuerda los instrumentos de investigación, no los has encontrado ya dimensionados. Ayer hablábamos en la clase online que el psicotem te puede dar ya instrumentos listos para que tú puedas aplicar siempre y cuando antes los adecúes, los adaptes, los ajustes. Siempre y cuando hagas un muestreo pequeño de que se da, es posible, es viable. Entonces tú vas y avanzas con esta propuesta que ya está lista. Si no, vas a tener que tú crear tu instrumento de medición, de investigación. Pero esas categorías van a salir de tu marco teórico. Si encontraras tú un instrumento ya dimensionado, entonces tú, marco teórico, sí o sí, va a tener que tomar esas dimensiones que en tu instrumento se han contemplado. Luego recuerda que vamos a trabajar las hipótesis en relación a estos conceptos. ¿Qué sospechas hay en relación a ellos? ¿Qué leyes existen en relación a ellos? Y algunos principios que tengan que ver con tus variables de estudio. Ese es más o menos el orden que tú vas a tener que buscar para poder llegar a la teoría, que es lo que necesitas tener, en otras palabras, el marco teórico de tu investigación. ¿Y qué es la teoría de la investigación científica? Miren lo que hemos encontrado. Es un sistema de enunciados. ¿Qué es un enunciado? Es una aseveración. Es una oración que va a afirmar algo. Que describe, en primer lugar, que explica o predice algunos fenómenos que se concretizan en conceptos, ya hablamos, categorías, posibles sospechas que son las hipótesis, termina siendo algunas leyes o finalmente algunos principios que entre todos ellos se interrelacionan. Esos son los sistemas que vamos a ir encontrando cuando vamos teorizando en la búsqueda, en el armado, en la construcción de nuestro marco teórico. Vamos entonces encontrando que el marco teórico va a tener relación directa con la revisión de la literatura científica relevante. Esto es importante considerar. Tú puedes creer de que es relevante cualquier cosa que encuentres relacionada a tus variables. Ya te hemos dicho que las áreas de estudio están mencionadas. cuáles son las disciplinas que te van a servir investigar y no estar explorando en cualquier tipo de bibliografía, informal, no formal, en cualquier tipo de revista que por tener un título parecido a tu tema de investigación tú puedas considerar es útil, es importante y es merecedor de incluirse en tu investigación. Eso no es así. Recuerda que tu investigación va a tener que ir a las fuentes de origen de estas posturas, de estas lecturas, de estos artículos que tú puedes encontrar. No vas a ir a la interpretación de otros porque tú estás creando conocimiento y al crear conocimiento tú tienes que ir a los orígenes. Y ya hemos mencionado qué ciencias son las que te originan esto. Bien, vamos entonces a continuar pensando que en nuestro marco teórico lo primero que hay que hacer es revisar la literatura científicamente relevante. No podemos ir a cualquier fuente si es que encontramos alguna investigación relacionada de manera coloquial redactada estaría bien como para poder motivarnos, para poder ver qué tipo de análisis se hizo de parte de ese autor, para poder comparar hacia dónde queremos ir. De repente estamos orientándonos hacia algo también muy informal y no podríamos afirmar, asentar nuestra investigación en un tipo de literatura no científica. Tenemos que comenzar evaluando la planificación de la investigación. Debemos tener en cuenta que la organización de por dónde vamos a orientarnos, ya vimos que son los conceptos, son los principios, son las leyes, son un canal que vamos a tener que organizar y hacer de él como una hoja de ruta para poder seguirnos, alinearnos en ese norte. Conocer además los supuestos teóricos que subyacen el tema o área que está investigándose. Tenemos que ver qué otros supuestos teóricos se pueden dar relacionados a nuestras variables de estudio. Esto es necesario desde las diferentes áreas. Ya dijimos la psicología, la sociología, y van a quedar aquí en el Power para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. Además, al momento de armar, de seguir, de acrecentar nuestro marco teórico, debemos verificar si se ha elegido un tema trascendente. Es algo anecdótico, es algo muy usual el encontrar que cuando uno ahonda en la literatura científica empieza a ver y darse cuenta que posiblemente nuestras variables de estudio no eran muy relevantes, no eran muy trascendentes, no había mucha información. ¿De qué manera tú buscas la cantidad de información de fuentes que sean relacionadas yendo a los índices de, perdón, yendo a la bibliografía del libro del autor que tú has tomado para hablar de tu tema, para al momento de estudiar y leer, termina ya de extraer lo que te sirve de esa fuente bibliográfica, te vas ahora a la bibliografía de ese autor, de ese libro, y comienzas a revisar otras fuentes que ese autor ha citado, y vas a ir a esas fuentes de origen y también vas a buscar y revisar. ¿Dónde para esa pesquisa? Porque tú llegas a ver a esos autores referidos, los analizas, extraes de él todo lo que te sirve y necesitas para tu investigación, y vas a volver a ir a su bibliografía, y vas a revisar también su bibliografía, y vas a parar esta verificación de si has elegido un tópico trascendente cuando ya los conceptos se empiecen a repetir. Cuando ya las ideas, los análisis sean los mismos, muy parecidos, muy semejantes, entonces ya hemos empezado, ya hemos cerrado el círculo de búsqueda, ya hemos encontrado los orígenes, y ahí podríamos decir que hemos logrado ahondar en toda la teorización de las variables de estudio. Recuerda que debes conocer en qué estado nos encontramos en la investigación, en qué cantidad de avance, de abarcamiento de las variables estamos. Todas tus variables tienen que estar representadas en tu marco teórico, y sus respectivas dimensiones también. Hay que sentir la necesidad de que la revisión de la literatura tiene lugar mientras dure la investigación. Durante todo el periodo de investigación tú vas a estar constantemente revisando literatura porque es parte de tu quehacer investigativo. Ahora maestra, ¿para qué todo esto? ¿Qué función cumple el marco teórico? ¿Para qué? ¿Por qué hacerlo? El marco teórico es muy importante de abordar de esta forma, con estas indicaciones, en esta orientación, porque va a delimitar el objeto de estudio, dándote mayor objetividad y comodidad para resolver. Cuando tú tienes todo el objeto de estudio, todas tus variables bien entendidas, bien estudiadas, bien investigadas, bien recopiladas a nivel de lo que es conocimiento, lo que es fuentes bibliográficas que la avalan, que la explican, recuerda que tú en tu marco teórico no vas a hacer una copia de lo que encuentras, un copy page, eso no se hace. Tú vas a leer, tú vas a interpretar y en tus palabras vas a ir sumando conocimiento según las fuentes bibliográficas consultadas. Esa interpretación tuya, lo que vas encontrando, va a ir delimitando tu tema de estudio. Además, otra función que encontramos del marco teórico es que te va a permitir organizar los datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema. Para ti había un fenómeno, un fenómeno sospechado, había un fenómeno que te cautivó, te llamó la atención. Ahora, gracias al marco teórico, tú vas a encontrar de que hay algún tipo de relación entre una variable y otra. Vas a encontrar que sus datos o tal vez sus hechos empiezan a sentir, empiezan a mostrarse de manera significativa uno con el otro. Esa sospecha, esa intuición científica, investigativa, solo la lograrás a través de tu marco teórico. Además, vas a ampliar la descripción y el análisis del problema de estudio planteado. Todo problema de estudio tiene una tipificación, tiene una descripción, tiene una caracterización. Y esa caracterización es objeto de análisis, de reflexión, de comparación. Solo el marco teórico te va a permitir ampliar esa ampliación y esa descripción de tu problema de estudio planteado al inicio de tu investigación. Otra función más que tú puedes encontrar, gracias al marco teórico, es que va a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones científicas. Tanto revisar tu bibliografía autorizada, fuentes científicas calificadas, vas a ver que hay errores en otras redacciones, hay errores en otros constructos teóricos, hay inadecuadas relaciones que se han dado entre uno y otro contenido interno de un mismo constructo y solo lo podrás descubrir, lo podrás definir, lo podrás contrastar y concluir como tal, como un posible error, al momento de ahondar en tu marco teórico. Y eso te va a permitir más claridad al momento de interpretar y redactar tu marco teórico. Además, te orienta cómo debe llevarse a cabo la investigación, evitando desviaciones del planteamiento inicial. Una cosa que te va a suceder cuando amplias tu marco teórico es que vas a empezar a apasionarte tanto por lo que vas encontrando que tu mente va a ir dilucidando y diciendo ¿y qué tal si mejor me voy por este otro tipo de problema que va relacionado a mi problema original? ¿y qué tal si mejor toco esta parte del efecto de este problema relacionado con mi problema original? Y es posible que te comiences a dispersar, pero el marco teórico no te va a dejar ir lejos. El marco teórico te va a atraer nuevamente a tus variables de estudio originales. Agresividad con inteligencia emocional, sensibilización musical y rendimiento académico, etc. A pesar de que vas a ir encontrando muchas cosas relacionadas a estas, el marco teórico no te permitirá alejarte más de lo necesario. También vas a poder juntar, agrupar conocimientos de tipo empírico. ¿Cuáles son los conocimientos empíricos? Son aquellos que se logran a través de la experiencia, sí y sólo sí a través de los hechos, de lo fáctico, de lo concreto, de lo observable, de lo medible, de lo palpable, de lo empírico, de lo que se va experimentando. Y vas a también agrupar conocimientos de tipo teórico, de tipo producto del análisis, de la síntesis, de la reflexión. De ese tipo de conocimiento también te vas a poder servir. O sea, que gracias a tu marco teórico, tú lograrás tener ambas fuentes de información para tu investigación. Extraídos de la práctica y extraídos de la teorización, de la reflexión, del simbolismo, de las ideas puramente dichas. Todo esto para darle un rigor científico a tu estudio. Y comprenderás y encontrarás que la agresividad, propiamente dicha desde sus orígenes, etimológicamente, qué significa, cuándo se dan, qué casos hay, qué tipos hay, en qué edades se dan de tal forma, por un lado te va a dar un concepto, un conocimiento empírico. Y encontrarás que por otro lado, esa parte de la agresividad tiene algunos casos en donde se observa de una manera muy intensa, menos intensa o muy leve. Eso te lo va a dar el estudio de casos, cuando vas encontrando ejemplos relacionados. Eso también se logra gracias a tu marco teórico. Y por último, vas a poder conducir el establecimiento de las hipótesis y de los objetivos para confrontarlos posteriormente con la realidad. Es una maravilla ver cómo el marco teórico te genera un background tan grande, tan amplio, tan multivarial, multidimensional, tan nutrido, que te hace prácticamente una autoridad en tu tema de estudio, que ahora vas a tener la necesidad y te va a ir orientando hacia el descenso de la teorización hacia la práctica, hacia la realidad. Y eso también se da gracias a la existencia del marco teórico. La realidad se va a ver confrontada con la teorización. Seguimos trabajando el tema del marco teórico y ahora vamos a ver los componentes de la fundamentación teórica. ¿Qué elementos la constituyen? ¿Cuáles son sus componentes, sus pilares, sus partes? Primero tenemos la síntesis de los resultados obtenidos en la revisión de la literatura científica relacionado con el problema científico. Tú vas a encontrar un mar de información. Lo primero que debes hacer es sistematizar, sintetizar. Como ya fuiste a las fuentes originales, hay cosas que se repiten, que redundan, que son las mismas cosas con otras palabras, son las mismas ideas. Entonces tienes que empezar a depurar, depurar, depurar y vas haciendo una síntesis, una presentación compacta de todo lo que realmente te va sirviendo. Luego vas a tener una posición o corriente de opinión científica que vas a tener que asumir y te servirá como referente teórico para luego hacer la justificación y al momento de formular tus hipótesis te va a permitir afinarlas, ajustarlas, puesto que así se va a ir orientando tu investigación. Todo eso va a salir luego de que tú averigües, leas, busques fuentes bibliográficas. Para ello vamos a continuar trabajando el procedimiento que te va a permitir construir el marco teórico. Primero, vas a ubicar la bibliografía especializada sobre el tema a estudiar. Recuerda las áreas en donde las puedes encontrar, la psicología, la sociología, la teología, podemos encontrar áreas relacionadas a las comunicaciones, de repente la psiquiatría, no sé, algunas áreas que tengan afín con tus variables de estudio te van a permitir ubicar una bibliografía especializada. Tienes que primero encontrar eso. Luego vas a recoger la información de la literatura científica y de otros materiales. Recuerda que las páginas web, las direcciones electrónicas, hay algunas islas que están ya incrustadas, encriptadas, que te pueden servir, que ya son parte de las áreas de las ciencias humanas. Tienes que ahondar en ellas, buscarlas. Y todas esas son fuentes de información para ti. Todas ellas van a constituir tu cartera de insumos para poder armar el marco teórico. Pueden ser útiles en la investigación y se van a extraer información relevante. Recuerda que no sea repetida, que no sea reinterpretada, que sea relevante, o sea, información que se vea que es única y a la vez actualizada. ¿Por qué es necesario revisar bibliografía que sea actualizada? Porque socialmente estamos en tantos cambios, no solo tecnológicos, sino ideológicos, económicos, etcétera, que hace que las sociedades se comporten de manera diferente. Entonces, la variable tiempo va a ejercer un impacto en lo que tú vas a ir encontrando en tu bibliografía. Es verdad que existen algunos conocimientos, algunos principios, algunos postulados que son bases, no son inamovibles. Por ejemplo, el ciclo vital es algo que no se va a mover, aunque de aquí a mil años pase el tiempo y ojalá Dios venga antes, que eso no recoja antes. Entonces, pero hablamos de que el tiempo va a lograr hacer un efecto, un efecto importante a considerar en los conocimientos que los hombres vamos a ir generando. Entonces, si tú revisas una bibliografía base de plataforma, vas a encontrar que esa misma bibliografía 10 años después, 20 años después, ha tenido una connotación diferente, una interpretación diferente, y 20 años más sobre esa interpretación inicial, sobre ese autor que los comentó, vas a encontrar que va a haber otro cambio más. Entonces, es necesario que tú revises bibliografía que no tenga más de 5 años de antigüedad. O sea, estamos en el 2013, sería hasta el 2008, un ranking más o menos. En algunos casos, con cierta permisividad, podríamos llegar hasta el 2005, y esos serían los rangos deseables, ideales, aceptables. Miren, algunas hojas sueltas te pueden servir, una libreta de apuntes o cuadernos de donde puedas tú extraer una organización aceptable para que tu información esté de acuerdo a tu nivel intelectual, la experiencia y tu estilo, tus técnicas de estudio son muy diferentes, no te compares, no creas que mientras uno recopile información bibliográfica a través de fichas textuales, le funciona, le sirve, le va muy bien, va a ser tu mismo estilo de recaudar y sumar información. Tú puedes tener otra manera de asimilar, y captar, y sistematizar. En tu caso, puede servir el subrayado, por ejemplo, puede servir el encierre, el coloreado. Para otro estudiante, le va a servir a hacer fichas de resumen, hojas de resumen. No le sirven las fichas bibliográficas, no le sirve el subrayado y el coloreado, le va a servir a hacer hojas de resumen. Entonces, va leyendo, 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 y tiene que ir escribiendo, 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 escribiendo lo que él va concluyendo, lo que él va resumiendo. Eso le funciona. ¿Cuál es tu estilo de recaudar información? Prácticamente, el creer que solo leer, 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 te va a permitir asimilar conocimiento en tu memoria a largo plazo, tiene que ser justificado con alguna estrategia, con alguna técnica, con algún método. Si tú tal vez crees que solamente leyendo, leyendo, leyendo es suficiente, ponte a pensar, tal vez tienes que llegar a contarle a alguien. ¿Quién sabe por ahí? Terminas de leer, lo hablas en voz alta, o vas y buscas a alguien y se lo cuentas. ¿Y tú crees que es solamente leyendo? No. Ese conocimiento se ha terminado de dar en tu mente, solo a través del compartir. Cada estudiante tiene su estilo de recaudar información. No te compares, no te midas, busca el tuyo. Tienes que tratar de ahondar un poquito en la redacción, en la utilización, en cómo se plantean algunas fichas bibliográficas, algunas fichas hemerográficas que son en base a revistas, algunas fichas textuales en base a libros, como las bibliográficas, algunas fichas de comentario que también se pueden encontrar. Hay algunas técnicas clásicas de recoger información. Yo te animo a que puedas explorar un poquito sobre técnicas para recopilar información, técnicas de estudio, técnicas de investigación. Ahí vas a descender a la praxis misma de cómo poder abstraer la mayor cantidad de conocimiento posible. Además, puedes utilizar los organizadores visuales. ¿Qué es un organizador visual? Es una estructura esquemática que responde a los esquemas mentales con los cuales funcionamos y vivimos y aprendemos. Y en base a esa estructura mental, se plasma en la realidad intelectual un esquema de estudio, de sistematización de información, que es un mapa conceptual, es un mapa semántico, es una espina de Chicago, es un círculo concéntrico. Son estrategias para abstraer información muy útiles, muy fáciles de poder aprender en cuanto a su estructura y muy funcionales. Tercero, la literatura realizada nos puede revelar en relación al estudio que estamos realizando lo siguiente. ¿Qué te va a permitir saber todo esto? Tener mucha literatura. Que existen teorías relacionadas a tu investigación. Vas a poder encontrar esas varias teorías, no solo una. Vas a ver qué piezas y trozos de teorías tienen algún apoyo empírico, un apoyo con la experiencia. Que vas a encontrar que además solamente existen guías aún no estudiadas. Tal vez hay áreas que todavía han faltado a abordar y tú puedes ir por allí. Vas a ver que te permite identificar los elementos teóricos, los factores, los aspectos necesarios para fundamentar el problema de estudio que tú has abordado. Y tenemos en un cuarto lugar que sobre la base de los elementos teóricos existentes y la literatura científica, tú como investigador vas a lograr identificar primero las concepciones o enfoques existentes, las leyes o categorías necesarias relacionadas a tu investigación. Con la información organizada que ya tienes vas a poder organizar y sistematizar aún más y mejor. Distinguiendo la información relevante de la que no es relevante y vas a empezar a quitar información porque se parecen, porque se repiten. Vas a distinguir la información a nivel teórico o a nivel empírico, con mucha claridad y pertinencia. Vas a establecer un marco conceptual. Después de teorizar, vas a poder hacer conceptos creados con tus palabras, dar, redactar, formular conceptos que tú vas a poder encontrar. Son producto de tu marco teórico. En base a este marco teórico vas a ir construyendo todo esto como investigador y finalmente vas a poder confrontar los hechos con la realidad. O mejor dicho, la teoría con la realidad. En quinto lugar, tienes ahora que comprender que corresponde determinar las categorías y conceptos del enfoque o concepción que tiene el investigador. Y finalmente vas a proceder a elaborar la fundamentación teórica y para su presentación tienes que considerar lo siguiente. Presentar una síntesis de los resultados alcanzados en la revisión de la literatura científica con las variables de investigación. Organización de los conocimientos científicos acumulados sobre el problema. Presentar argumentos como producto del análisis de investigación. Y tienes que considerar algunos argumentos como resultado de la crítica de todos los antecedentes señalados, valorando sus aportes y sustentando las divergencias constructivas que tú puedes encontrar. Finalmente vas a presentar la posición o corriente de opinión científica que asume el investigador ante el problema. Tu posición frente al problema. Tomando como referente teórico la justificación de la investigación así como la formulación de las hipótesis y los objetivos que son las que orientan tu investigación. Presentarás los aspectos de la teoría que van a ser empleados en el desarrollo de la investigación y vas a considerar los elementos novedosos que tratas de investigar desde el punto de vista teórico. Todo esto gracias al marco teórico. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta quinta clase de nuestro diplomado online. Que Dios los bendiga y siga manteniendo en ustedes el deseo y motivación de seguir investigando. Nos vemos.